Otra parte de este vídeo que, como ya les dije, es un tema complejo al G.O.A.R. tuvo a entender, así que está dividido en varias partes, como etapas tiene el trabajo de parto. Luego de haber hecho la introducción a las generalidades y haber visto los vídeos en relación a la monitorización de la frecuencia creca fetal y dinámica uterina de parte de otros colegas, vamos a dar continuidad a lo que es el primer periodo de trabajo de parto, que ya lo habíamos hablado, que era el periodo de dilatación y borramiento del cuello uterino. Ahora vamos a también ver algunas imágenes que pueden ayudarnos a entender esto que algo borra y dilata. En relación a este primer periodo de trabajo de parto, tenemos que hay una evaluación del inicio, para saber cuándo realmente se está iniciando, dice que el reconocimiento del inicio de trabajo de parto es uno de los aspectos más importantes de la vigilancia de este periodo. Los signos de comienzo de trabajo de parto son las contracciones que se vuelven regulares y que generalmente pueden ser dolorosas o no, realmente lo son. Reblendecimiento y centralización del cuello uterino y borramiento y dilatación del cuello uterino. Obviamente tanto el reblendecimiento como la centralización, el borramiento y dilatación son intervenciones de la obstetra, tanto del licenciado en obstetricia como de la obstetra en caso de que sea médico. No es una incumbencia de enfermería, sino que acá lo que necesitamos es reconocer la etapa y la importancia de esta etapa y ver cómo la enfermera asiste en esta etapa. En relación a entender esto que borra y dilata, encontré un artículo que quiero invitarlos a dar conmigo en relación a reconocer que hay fenómenos activos y fenómenos pasivos en este periodo dilatante. Las contracciones uterinas y los pujos son fenómenos activos y un fenómeno pasivo que se da en esta primera etapa dilatante es todo aquello que hace el canal de parto y el movimiento fetal, que no está a cargo de la gestante, sino que es como dice el mismo nombre, ocurre sin intervención alguna. En relación a las contracciones, esto es todo lo que se valora en la contracción. Lo que sí podemos nosotros reconocer y lo que más frecuentemente el enfermero determina es la frecuencia, es decir, cuántas contracciones a lo largo de 10 minutos se tienen. Realmente de 2 a 4 contracciones por cada 10 minutos son muy propias del trabajo de parto en esta primera etapa dilatante. Algo que habíamos hablado en otro video era que el consumo de la oxitocina lo que hace es optimizar o aumentar este triple gradiente descendente de presiones de las contracciones uterinas del miometrio. El que contrae es el miometrio. Eso es así. Y lo que se produce es un triple gradiente y es descendente, es decir, va del fondo del saco del útero hacia abajo. Es decir, acá está el fondo del saco del útero. Esto, para que ustedes lo puedan ubicar, es lo que estaría debajo, viendo a la mujer con su útero grávido, es lo que está debajo de tu diafragma. Ahí está el fondo del saco del útero hasta la cifis puyana. Entonces las contracciones van desde el fondo del saco del útero hacia abajo, es de arriba hacia abajo. Es la propagación descendente que tienen los fenómenos de contracción uterina. Bien. Los métodos de registro de las contracciones obviamente es la palpación abdominal, que es lo que uno pone la palma de la mano sobre el útero grávido, sobre el abdomen y siente que se tensa, se pone duro el abdomen durante la contracción. Es importante recordar que durante este periodo uno no controla asignos vitales, no controla ni la respiración, ni el pulso, ni la tensión arterial, porque van a estar sumamente alterados por la misma contracción. El registro de la presión uterina con catéteres que se alojan vía vaginal hasta el cuello uterino, se cruza muy poquito. Y sí lo que usamos mucho es la tocografía externa, a partir de la monitorización. Eso lo vieron en el video anterior que ya le hemos dejado. Eso es lo más frecuentemente de usar. Vamos a algo que quería ver, ¿sí? En relación a lo que era esto de dilatación y borramiento. Ya vamos a volver a esto. Era esto. Ven acá los dibujos, ¿no? Ven que dice que un cuello de útero sin borramiento y dilatación. Fíjense que esto es lo que luego se va a borrar. Este es el cuello del útero. Es el cervic uterino. Esto que está acá. ¿Sí? Que ven que no está ni dilatado ni borrado. En cambio, acá lo que vemos es que cuando ya hubo un centímetro de dilatación, el cuello, ¿sí? El cuello se empieza a borrar. ¿Qué es que se borre? ¿Qué es adelgace? El adelgazamiento del cuello uterino es lo que nosotros llamamos borramiento. Como que se borra porque se adelgaza, ¿sí? Y luego persiste la dilatación. Digamos, el borramiento ya es absoluto y luego ocurre la dilatación absoluta, ¿no? Muy bien. Salimos de esta imagen. Volvemos ahora a nuestro apunte. La pérdida de líquido miótico no necesariamente implica el inicio del trabajo de parto por la rotura prematura de las membranas, ¿sí? Y si puede haber rotura prematura de membranas, es un tema que vamos a ver dentro de poquito, no implica el inicio del trabajo de parto. Ya te lo vamos a explicar más adelante. En relación con el inicio del trabajo de parto puede no ser tan claramente reconocido, ya que obviamente es tanta la posibilidad de extenderse este periodo que a veces ocurre que puede haber como falsos inicios. Sin embargo, dejar en observación a esta paciente es casi nada arbitrario, sino que es de dejarse en observación a la paciente en algún sector del servicio. Sin tener que mandarla a casa, no es el mejor momento para que eso ocurra. Es importante destacar que la pérdida del tapón mucoso, acompañado o no de estrías sanguignolentas, no es signo de comienzo tampoco del trabajo de parto. Ya que a veces puede expulsarse hasta muchos días antes de iniciar el trabajo de parto. Me gustaría mostrarles el tapón mucoso. Vamos a buscar una imagen para que ustedes lo puedan ver. Esto a veces es una manera de verlo. Acá tenemos una imagen, a ver, vamos a agrandarla. Acá tenemos un tapón mucoso, ven que es una mucosidad con alguna estría. Esto es una estría sanguignolenta. La estría es un hilo. Cuando yo digo algo tiene una estría, es eso mismo. Como la estría que uno tiene en la pared abdominal, que es una línea roja. Bueno, acá pasa lo mismo, una línea sanguignolenta. Y eso es un tapón ya sanguignolento. Esto es con estría y esto es con ya sanguignolento, quizás más intervenido, provocado. Muy bien. Vamos a, seguimos a nuestra guía. En relación a la posición de movimiento, no vamos a entrar en esto porque ya habíamos dicho que la idea es promover la deambulación. Y la posición que adopta la paciente es la que, la antálgica y la que se recomienda en relación al deseo del paciente. Hoy el paciente no tiene por qué estar en una posición en particular, sino en aquella que le favorece a el trabajo de dilatación. ¿Sí? Voces homometana, sentada en cuclillas, deambulación, siempre acompañada, no sola. En relación a esto quería mostrarles algunos dispositivos también que tenemos en el Hospital Fernández. Creo que era, a ver, este. Donde, bueno, acá, este es la misma sala del Hospital Álvarez. ¿Sí? Fíjense que acá hay, bueno, sigue mostrándose la cama ortopédica y ginecológica. Este es el sector de que yo les decía que no se veía en la otra foto. Acá está invertida la cama, donde tenemos el office de enfermería. Ahí pegadito de la entrada. Y este es un asiento que usa mucho la mujer, que acá mismo puede parir, ¿eh? Se sienta acá y acá mismo puede parir la paciente. Mira acá abajo, obviamente se pone todo un campo liso especial para la recepción de este, la expulsión del feto y luego el alumbramiento. Pero lo puede hacer sentadito en este asiento que está preparado y diseñado especialmente para ese fin. Bueno, sigamos acá. Entonces, eso en relación a todo lo que hace al posicionamiento. Ya algo habíamos hablado, ¿sí? Y ahora vemos esta imagen que permite imaginar otras posiciones de cómo poder sobrellevar el primer y segundo y tercer periodo de parto. En relación al examen vaginal, obviamente se hace según la necesidad que se tenga de conocer el borramiento y dilatación del cuello uterino, como también conocer la presentación fetal en cuanto a evolución. Siempre se va a usar guantes de látex preferentemente estériles, ¿sí? Preferentemente estériles. Y generalmente lo que la obstétrica pide, bueno, la obstétrica se pone un guante, generalmente el guante de la mano derecha y pide que se le arroje un poco de alguna solución antiséptica como el iodopoidona, ¿sí? Y ahí hace el tanque. Esto lo vamos a pasar porque es una intervención propia de la obstétrica. Estoy diciendo cosas que suceden para que ustedes puedan verlo. En relación al control del proceso del trabajo de parto, el documento que monitoriza de alguna manera esta evolución, esto lo completa y lo llena la obstétrica, es el partograma. Es el partograma que es una hoja especial para la historia clínica perinatal obstétrica. Esto lo maneja absolutamente la obstétrica. Nosotros ahí no tenemos nada que escribir. Para eso tenemos otra hoja de enfermería, para evolucionar a nuestro paciente. Esto, después yo les voy a dejar el hipervínculo para quienes quieran verlo, lo pueden ver. Esto está dentro del programa. Sí, estas hojas no es que cada lugar tiene una hoja que le guste. Es una hoja universal en relación a lo que está pautado por la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud y la CLAP. La CLAP es el Consejo Latinoamericano de Perinatología. CLAP, Consejo Latinoamericano de Perinatología. Esto es un manejo obstétrico. Lo maneja el obstetra. Pero nosotros tenemos que conocer de qué se trata, ¿no? Saber que existe esa hoja. En relación al manejo activo del trabajo de parto, ¿sí? Estamos manejo activo del trabajo de parto de la primera etapa, ¿ah? De dilatación y guapamiento del cuello. Estamos en esa etapa todavía. La primera de las tres. Disculpen. Tenemos la primera etapa, que es la donde, dice, dos procedimientos se utilizan para el manejo activo. Una es la amiotomía temprana. Y otra es la infusión intravenosa de ocitocina. La amiotomía, te lo dice el nombre, ¿no? Amio, amios, membrana amiótica, tomía, abocamiento al exterior, apertura. Temprana, es decir, la famosa rotura de bolsa de las aguas, como decían las abuelas, ¿sí? O fuente de las aguas, que se rompían la fuente de las aguas. La mujer percibía como que se orinaba, que es una pérdida de líquido amiótico por genitales externos. Eso, lo que ha ocurrido es una rotura de la bolsa amiótica y de esta gestación. Y lo que promueve es la pérdida de líquido amiótico. Entonces, es lo que se evidencia como una especie de orina, va a decir la mujer. La mujer va a decir que sintió que se orinaba, no tuvo control sobre esa micción, entre comillas. Pero no es que se está orinando, es que está perdiendo líquido amiótico a partir de que rompe, ¿sí? Naturalmente, las membranas ovulares, que es el amnium y el corium. Y eso, realmente, inicia un trabajo de parto, un trabajo de parto activo. ¿Qué pasa cuando no ocurre? Bueno, se puede hacer como una maniobra. Y eso se llama amiotomía. Ahora vamos a ver, primero vamos a terminar de explicar, y vamos a ver un video donde explica un poco la amiotomía. También, se sabe que la amiotomía del amnium interfiere en el tiempo fisiológico, ya que al romperse estas membranas o membranas, membranas mióticas o membranas ovulares, lo que promueve es que la cabeza fetal avance más rápidamente en el canal de parto y desencadene, obviamente, mayor dilatación y acelere el trabajo de quererse parir. Vamos a ver un video de un alumno de medicina que tiene la amabilidad de explicar este procedimiento y que resulta bastante interesante y comprensivo. Vamos a escucharlo. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Ramírez y les vengo a hablar sobre la técnica de amniotomía. La amniotomía, básicamente, es la ruptura artificial de las membranas amnióticas. Para realizar este procedimiento se deben de tener en cuenta tres criterios. El primero es que la gestante se encuentre en trabajo de parto activo, que tenga un embarazo a término y que la cabeza del feto esté encajada a nivel del cervix. Para realizar este procedimiento necesitamos de un amniótomo, el cual es el instrumento con el que vamos a efectuar la ruptura. Este amniótomo lo ubicamos junto con el dedo índice y el dedo medio, lo introducimos como si pudiésemos hacer un tacto, posteriormente ubicamos las membranas, rasgamos con cuidado, evidenciamos la salida del líquido amniótico y lo retiramos lentamente. Este procedimiento tiene unas ventajas, las cuales son que aumenta la actividad uterina, disminuye el tiempo de trabajo de parto y también nos permite evidenciar ese líquido amniótico. También cuenta con unas complicaciones como lo es el prolapso del cordón y las posibles infecciones maternas o fetales que se pueden llegar a presentar. Muchas gracias. Muy bien, la verdad que en este video explico rápidamente lo que estábamos explicando de la amniotomía. Entonces la amniotomía, ustedes van a ver que ese amniótomo, ese dispositivo, en la mayoría de los centros obstétricos de los hospitales públicos está en la caja de partos, una caja que viene esterilizada, donde hay una tijera y lo que se usa como amniótomo es una rama de la pinza coger. ¿Vieron la pinza coger que ustedes tienen en su equipo de bolsillo? Bueno, hay una que es un poco más larga y viene una rama, viene una partecita que se usa como amniótomo para hacer la amniotomía. Y también hay otras que son de plástico rígido, que son las que más se sugieren usar, porque no es lo mismo introducir un plástico rígido con un diente en su punta que una pinza de metal, una rama de metal para hacer la rajadura en amnios y el corio. Otra etapa activa del trabajo de parto es la infusión intravenosa de ocitocina. La ocitocina, ustedes ya tuvieron un periodo de estudio de Valenmecum con la profesora Susana Juárez, y vieron que la ocitocina es una droga que vamos a usar para este trabajo activo de la primera etapa del trabajo de parto, en la tercera etapa que es la de alumbramiento o expulsión de placenta y anexos, y en las primeras horas del porperio inmediato. Ya estamos a explicar qué pasa en el porperio inmediato y el uso de la ocitocina. La ocitocina tiene, estamos hablando de la ocitocina exógena, la que viene en una presentación en una ampolla, viene en unidades internacionales, las ampollas pueden ser de 5, generalmente la más usada es que trae 5 unidades internacionales, la concentración que se suele alcanzar es de, puede ser 5, 10, 15 o 20 unidades internacionales por cada 500 mililitros de solución sanidad normal, eso es una indicación obstétrica, va aumentando la cantidad de unidades internacionales en relación a la necesidad que se tenga de aumentar el triple gradiente de contracción uterina. Lo que sí, recuerden que la concentración de ocitocina es siempre indirectamente proporcional a la edad gestacional. ¿Cómo se entiende esto? A menor edad gestacional, mayor concentración de ocitocina yo necesito. A mayor edad gestacional, es mucha menos la cantidad que yo necesito de ocitocina. Entonces, repito, la concentración de ocitocina es indirectamente proporcional a la edad gestacional, es decir, cuanto yo más me acerco a mi fecha probable de parto, menor es la cantidad de ocitocina que yo necesito. En cambio, cuanto más me alejo de mi fecha probable de parto, mayor cantidad de ocitocina yo necesito. Por eso es indirectamente proporcional a mi fecha probable de parto. En relación a la ocitocina, combinada con la miotomía, hacen realmente al manejo activo del trabajo de parto. La práctica ha demostrado que, y en los ensayos y estudios realizados, es que realmente la ocitocina, dicen las mujeres del grupo ocitocina, refieren a una gran experiencia menos placentera, porque obviamente pronuncia las contracciones, y al haber más contracciones hay más dolor, en relación a las que no recibieron ocitocina, pero por ejemplo pudieron deambular y moverse con más libertad, al parecer dilataron, si bien más lento, y borraron el cuello de la misma manera, tuvieron menos dolor. Pero la ocitocina se va a consumir, eso es un hecho, digamos, no vamos a decir que no, es algo muy frecuente de ser consumida, recuerden que la ocitocina se guarda refrigerada, no la van a encontrar en una cajita, en el office de enfermería, sino que está en una cajita, pero refrigerada en alguna heladera dedicada a guardar medicación de la sala o el centro obstétrico. En relación a la ocitocina y su consumo, es para enterar el endovenoso continuo, en algunos lugares cuando evitan la colocación de accesos musculares, puede darse de manera intramuscular profunda, es muy poca las veces que eso sucede, por lo menos acá en Argentina, en relación a la velocidad de infusión, está controlada por la obstétrica, es incumbencia de la obstétrica al manejo de sus velocidades de infusión, por lo tanto nosotros no interferimos, pero sí controlamos y debemos conocer la velocidad a la cual se va pautando, eso sí es importante. Bueno, esto es todo lo que hace a la primera etapa, obviamente hay que recorrer que los cuidados de enfermería hacen a la valoración del dolor, la monitorización cardíaca fetal, para saber si hay o no desaceleraciones, esto ya lo van a ver en el video que estuvo antes de esta clase, habíamos dicho que no es incumbencia de enfermería, pero sí es incumbencia a conocer, entonces conocer movimientos, conocer si la gestante refiere movimientos fetales, eso se evoluciona, cuántas contracciones tiene por cada 10 minutos, la intensidad que generan estas contracciones, también el control de signos vitales, como habíamos dicho, control de la temperatura, de la tensión arterial, del pulso y la respiración, entre contracciones, no durante la contracción, durante la contracción no se controla nada más que la contracción, porque esos contenidos vitales estarían absolutamente alterados, la contención emocional, que va de la mano también de los acompañantes, y el estar cerca de esta paciente en este periodo que a veces lleva muchas horas, no es un paciente para dejar y ver si no es muy periódicamente. Bueno, damos por finalizado esta primera etapa del trabajo de parto, que fue la dilatación y borramiento, para pasar a la etapa expulsiva fetal.